y hoy vamos a hacer el análisis del maestro doko uno de los nuevos personajes que se agregaron al juego meta actual en asia muy roto desde que salió y es un caballero linked support del elemento agua que lo vamos a poder conseguir todos y que realmente vamos a poder armar combinaciones muy buenas porque todas sus habilidades te va a permitir jugarlo no solo en cualquier posición sino que todo tu equipo se vuelve mucho más estratégico porque vas a poder cambiar de lugar ciertos personajes para conseguir mejores resultados pero eso lo vamos a ir viendo todo ahora y también vamos a hablar sobre todo este tema esta polémica que se armó con respecto a que si atena es contraproducente o no se puede jugar con doko pero xion sí y el meta es con shiryu pero vimos un clip donde con atena funcionaba bien y todas esas cosas los vamos a hablar bien y lo vamos a responder en este vídeo por eso hay que hacer el análisis vengo un poquito atrasado con el contenido se lo venía diciendo pero creo que está bien el día y con esto vamos a poder aclarar las dudas que también obviamente si tienen su propia forma de pensar o si vieron algo que quizás a mí se me escapó o que quizás no dije en este vídeo me lo pueden dejar en los comentarios tranquilamente siempre con respeto y con argumentos y vamos a poder charlarlos y hacer crecer la comunidad mucho mejor si vamos con la primera habilidad de la habilidad última y dice la técnica secreta máxima de doko es convocar a un dragón divino que vuela por los cielos con un cosmos y causa un daño del 220 por ciento de puntos de ataque a todos los enemigos silenciándolos durante tres segundos durante la ejecución de esta habilidad se refleja todo el daño y efectos de las habilidades bien esta es una habilidad bastante interesante ya que el daño vamos a dejarlo a un lado es un daño bastante considerable pero al ser support no estamos hablando de número muy grande lo importante es el silencio durante tres segundos que viene rey en parece poco pero en una batalla rápida de sensei a tres segundos es un montón y el hecho de que se refleje en todo el daño y todos los efectos de las habilidades es como volver en una habilidad última y volver a las habilidades de poseidón algo bastante interesante que además más allá del silencio y todo estamos hablando de manera general estamos hablando de todo el daño y todos los efectos de habilidades por ende hay ciertas habilidades pasivas de campo o de alteraciones que se nos van a afectar y no van a estar afectando al momento de lanzar esta habilidad entonces se van a estar reflejando así que a pesar de que el enemigo quizás quede un poco desestabilizado por esta habilidad vamos a seguir reflejando estas habilidades entonces es un aporte de daño bastante bueno que nos da boca además de todo el support que nos va a dar después al nivel 2 bueno el daño aumenta y los segundos aumenta así al nivel 3 obviamente sigue aumentando el daño que va a ocasionar y los segundos de durabilidad del silencio donde nos va a dar más chance de poder reflejar todos esos daños y habilidades que estén afectando a nuestros compañeros después la habilidad 2 dice convierte el agua de la cascada del huyan en una lluvia de miles que golpea a todos los enemigos causando un daño del 160 por ciento de los puntos de ataque y empujando al objetivo hacia atrás durante un segundo cada vez que se ha golpeado esto está bastante bueno porque estamos neutralizando mucho al equipo rival porque también seguimos neutralizando al enemigo de esta manera es como volver a esos dragones que tumbaban y si bien no lo especifica acá vamos a ver si esta habilidad también cuenta como tumbar en distintos aspectos del juego y sabemos que habilidades de tumbar hay ciertos personajes que se benefician de esto así que hay que tenerlo en cuenta después al nivel 2 dice si esta habilidad interrumpe con éxito a la habilidad de un enemigo es decir como cuando saga maligno está por atacar igual tiras los dragones de doko del doko de libra y se cae se interrumpe su habilidad así su tiempo de enfriamiento se reduce en un 40 por ciento o sea que está genial después al nivel 3 el tiempo de empuje del objetivo aumenta en 2 segundos está increíble y al nivel 4 si esta habilidad interrumpe con éxito la habilidad de un enemigo su tiempo de enfriamiento se reduce en 60 por ciento o sea es una habilidad que no aporta mucho para neutralizar el enemigo y también nos da muchas ventajas por subirlo de nivel que al platinarlo por ser un link es prácticamente estamos jugando con él la habilidad al tope así que siempre tengan en cuenta el máximo nivel después la tercera habilidad dice después de años de entrenamiento solitario en luyan doko ha obtenido una gran resistencia después de recibir cualquier daño tendrá una capa de reducción de daño del 10 por ciento durante 4 segundos y esta habilidad se puede acumular hasta tres veces así que vamos a tener un 30 por ciento de reducción de daño con ciertas habilidades adicionales que tenemos de doko y de otros personajes es por eso que se puede jugar también adelante si bien lo hemos visto atrás pero eso lo vamos a hablar en vídeos posteriores pero se puede jugar adelante tranquilamente vuelve un support que se puede jugar adelante como fue misty en su momento pero eso ya les digo vamos a hablarlo bien en otro vídeo al nivel 2 dice cada capa aumentará la reducción de daño en 12 por ciento y al nivel 3 cada capa adicional aumentará aún más la reducción de daño en 14 por ciento por ende tenemos mucha más protección casi un 42 por ciento si no me equivoco de protección para un doko que obviamente que no va a servir mucho que reduzca su daño porque daño va a recibir y que nos permita jugarlo adelante también nos da mucha más chance de tener de peces atrás preparados para el ataque y ahora vamos a ver habilidades que benefician mucho a lo que estemos atrás después la cuarta habilidad dice doko ha estado vigilando silenciosamente el sello de hades en luyan cuando está en el campo de batalla la probabilidad de que los luchadores aliados en la fila posterior si sufren un golpe crítico disminuye en un 20 por ciento y el daño causado por la primera técnica secreta es decir la última y de cualquier luchador enemigos se reducen un 40 por ciento es decir es un personaje que no va a estar defendiendo de los daños letales iniciales y de los daños de las últimas por ende si nosotros estamos en una batalla principalmente en la historia o en el pvp que se va a notar mucho si el enemigo nos gana en velocidad y nos hace un gran daño al inicio prácticamente vamos a amortiguar todo el daño dándonos la chance de que nosotros lancemos las nuestras y le podamos ganar es como una segunda oportunidad bastante buena o en todo caso si nos deja medio tocado con un buen super curándonos nos va a dar muchas ventajas este personaje a todos los niveles de juego en general así que está increíble la protección que tiene doko y se vuelve un support también muy bueno tenemos a un shun que se vuelve un support booster increíble y tenemos un doko que se vuelve un support de protección muy bueno que además tiene efectos de control después al nivel 2 dice la probabilidad de recibir un golpe crítico disminuye en 30% y el daño causado por la primera técnica secreta de cualquier enemigo también se reduce un 60% y al nivel 3 la probabilidad de disminución de crítico aumenta en 40 y la reducción de daño de la habilidad última y de los enemigos se reduce en un 80% prácticamente una habilidad última y no nos va a hacer casi nada de daño imagínense la habilidad última y desde ella anulando un 40% de la probabilidad de crítico y reduciendo en un 80% es prácticamente impenetrable esta defensa y está genial por todo el daño que estaríamos recibiendo este último tiempo porque las habilidades de daño se fueron tan arriba que necesitaban a un support que venga a nerfear un poquito eso va a estabilizar el juego después tenemos la cloth obviamente es la de libra a mí me hubiera gustado que cambien la cloth por una más antigua pero como tienen que ahorrar en diseños claramente esta cloth tiene que ser la misma pero está genial igual y los bufos dicen cuando la torre de balas alcanza el nivel máximo si se interrumpe con éxito cualquier habilidad del enemigo su tiempo de enfriamiento se reduce en un 80% acá ya estamos hablando de un bufo en las habilidades que viene súper bien después dice 100 dragones de luyan no sólo silencia el objetivo sino que también le impide realizar ataques normales acá terminamos de neutralizar completamente a todo el enemigo porque al principio sólo afectábamos las habilidades y ahora afectamos el ataque normal por ende no van a estar atacando por cierta cantidad de tiempo después el tercer ítem dice los efectos negativos causados por 100 dragones de luyan sólo pueden ser eliminados por una purificación fuerte la purificación fuerte es una purificación específica ya le hemos hablado en muchos vídeos anteriores de otros personajes y estamos hablando de que si existe una habilidad que dice purifica todos los efectos negativos de los aliados por ejemplo es una purificación fuerte o por ejemplo si dice este efecto puede purificar una desventaja puntual en el objetivo ahora si es de manera general la purificación no lo va a poder hacer pero prácticamente todos los personajes que tenemos hoy en día dentro de los metas o de los mejores personajes que purifican son purificaciones fuerte aún así sigue siendo un poco complicado purificar los enemigos pero es una ventaja adicional que se ha agregado que viene muy bien después dice con la paciencia del maestro la tasa del golpe crítico de todo el equipo se reduce en un 50% y el daño causado por las técnicas de los espectros siempre se reduce en un 80% o sea que está increíble estamos teniendo un support que nos está protegiendo demasiado bien y después con las constelaciones tenemos con la primera constelación cuando doco está en el campo podrá guiar continuamente a los caballeros para mejorar sus habilidades aumentando la tasa de precisión y evasión del equipo completo cada segundo un por ciento reforzando hasta un máximo de 30 veces o sea que estamos hablando de 30% de evasión y precisión en las habilidades que vienen muy bien para potenciar al equipo y con las nuevas constelaciones cuando doco está en el campo podrá guiar continuamente a los caballeros para mejorar sus habilidades aumentando el poder de ataque y la tasa de golpes críticos del equipo completo cada segundo dos por ciento reforzando hasta un máximo de 30 veces o sea que vamos a tener un 60 por ciento de potencia de ataque de tasa de golpes críticos esto que logra que si dijimos que jun era el súper definitivo a camino a decirle no mi rey el súper definitivo soy yo porque viene a protegernos exageradamente bien y nos da un montón de buffos adicionales que son increíbles no estamos hablando de que sea mejor o peor simplemente a niveles support y teniendo en cuenta que el support tiene que ayudar al núcleo de tu equipo y si puede ayudar a todo el equipo mejor doco nos da muchos mejores beneficios en todos los tipos de niveles ya sea control protección principalmente y aumento de ataque y reducción de daño cumple el rol de support de tanque y de booster tranquilamente así que es increíble el viejo maestro y por último tenemos la rueda del destino que ya la vimos en el otro vídeo claramente las versiones de siriu pueden potenciarlo y jugarlo con jon también es una buena opción con jon lo que tiene es que al recibir daño superior al 20 por ciento de pv máximo propio hace que el daño se reduce en 30% entonces aumenta la protección ahora porque hablábamos de que es doco era contraproducente jugarlo con atena y más allá de que hayamos visto clips donde con atena se usa o en todo caso que esté jugando con siriu que siriu lo que hace con su habilidad es redirigir todo el daño hacia él entonces que proteja todo el equipo no nos sirve de nada bueno lo que pasa con este personaje que estamos hablando de técnicas muy puntuales cada vez que aumentemos el nivel máximo el personaje ya sea en la clota en las constelaciones o en sus propias habilidades cada vez se va volviendo un personaje más específico al momento de jugarlo pero realmente la protección de atena nunca va a estar de más o no va a ser contraproducente porque aún así doco tiene habilidades fíjense que ninguna es pasiva tenés una de desencadenante tenés una de ciclo tenés una última y tenés una de aureola que es de bucle que no me acuerdo exactamente cómo funcionaba esta habilidad pero no tenés ninguna de manera pasiva es decir si lo pones un stun o lo congelas o interrumpí sus habilidades por unos minutos porque en ningún lado tengo una habilidad que lo proteja sobre eso en ese momento va a quedar inhabilitado va a ser en menos proporciones pero lo que estamos hablando es que las protecciones de atena van a seguir funcionando vas a tener un escudo que te va a estar protegiendo para reducir la cantidad de daño y una vez que ese daño penetre el escudo de atena vas a tener a un doco que le va a estar reduciendo de ese daño que queda aún más o sea tenerlo es potenciar la protección estamos hablando que sin un equipo tener a doco atena y amo es tener dos dps en el fondo que hagan prácticamente todo y que estén apoyados con el bufo de doco y estamos hablando de reducción de daño cero prácticamente no tenemos daño en el equipo obviamente que al tener a doco si podemos sacar a ten a imponer acción para tener escudos iniciales y para aprovechar la rueda del destino si puede ser mejor opción o en todo caso si shiryu va a estar como tanque que va que va a lograr que como todo el daño va a ir a shiryu y las habilidades de doco potencian la reducción de daño prácticamente estamos potenciando la habilidad de shiryu divino con este personaje es decir todas las habilidades se superponen con las de doco no hace falta que estén ni shiryu ni atena en el equipo porque doco ya tiene bastante protección por sí solo pero si le agregamos otro personaje lo único que estamos haciendo es aprovechando toda su reducción de daño para fortalecer los tanques o las protecciones del equipo nada más sin tenemos que desarmar las protecciones en tres equipos por ejemplo en el modo historia obviamente podemos jugar a doco por un lado a shiryu por otro y atena por otro pero si ponemos a dos de estos tres juntos van a poder funcionar igual y tu equipo lo vas a poder tener también bien armado lo único tenés que concentrarte es que si vas a tener mucha protección que tus dps la rompan en partida y si hay otro doco enemigo ya sabemos que vamos a recibir mucho más daño así que poner una tena o no va a funcionar aún así van a existir esas formaciones meta que sabes que todas las todos los personajes van a aportar en algo pero no es que no se pueda usar con athena sino que estaríamos desaprovechando ciertas virtudes que un personaje aporta y que el otro sólo va a superponer o que sólo va a fortalecerlo de manera innecesaria así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo no te olvides dejar tu like suscribirte activa la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao